Bienvenido a parts.cat.com En esta sección te indicaremos Cómo buscar repuestos. Accede ingresando tu nombre de usuario y contraseña. El sistema nos ofrece tres formas de buscar un repuesto, con un número de pieza, un número de serie o con una palabra clave. En la primera opción ingresa el número de parte en el buscador y hace clic en Buscar piezas. Podrás visualizar la pieza específica con la información de precio, disponibilidad, especificaciones técnicas y compatibilidad si corresponde. Luego presiona Agregar al carro. En el buscador de todas las categorías puedes escribir una palabra clave y el botón de búsqueda te llevará al listado de todos los productos de esa categoría. Selecciona tu preferencia y presiona Agregar al carro. La otra forma de búsqueda específica es ingresar palabra clave y número de serie. El buscador mostrará todas las piezas registradas bajo esta combinación. Selecciona tu opción preferente y haz clic en Agregar al carro. El carro te mostrará todos los repuestos seleccionados para comprar. Para concretar tu pedido, haz clic en Ir a la compra. Parts.cat.com Tu pedido de piezas en cualquier momento y lugar. Parayora el carro. Puesto. 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 Están reservamos a las mamadas de estasas y arquitectas. Armas, cuarenta. Tres.